Con el objetivo de acortar las brechas de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación y apoyar el aprendizaje de los estudiantes que asisten a la educación pública, se creó en el año 2014 el programa Me Conecto para Aprender, que desde hace ya tres años entrega a alumnos de séptimo año básico un computador portátil más un plan anual de internet en miras de igualar las condiciones y oportunidades de niños y niñas en Chile. Necesitamos que todos los niños, sobre todo la educación pública, que son aquellos niños que a veces no tienen los recursos para los papás, para disponer de 500 mil pesos, para comprarse un equipo de última generación conectado a internet y de esta forma todos los alumnos, sin importar el nivel social, sin importar el rendimiento académico, solo por el hecho de estar marchiculados en una escuela pública, tienen derecho en séptimo básico de los primeros meses de recibir el computador. Es por esto que las autoridades regionales se trasladaron hasta la Escuela 1 San Agustín de la comuna de Talca, en donde explicaron a los estudiantes del sexto año básico el beneficio que recibirán durante el año 2018 y además los ayudaron a elegir el computador que más les acomode. Señalar que son 9.811 los niños y niñas de nuestra región que el año 2018 recibirán un computador, un computador de última generación con banda ancha e internet gratuita durante un año y que además viene con una smart band, una pulsera inteligente que les permite obtener información respecto de la calidad de sus sueños y respecto de la actividad física. Lo que queremos es que este computador sea una herramienta que le permita a nuestros niños y niñas llegar tan lejos como su talento y su perseverancia lo lleven. Cabe destacar que para obtener este beneficio, los alumnos deben estar matriculados en el año 2018 en un establecimiento educacional del sistema público, cursar durante ese año séptimo básico y ser alumno regular a la fecha de entrega. Hecho que es destacado por la propia directora subrogante del establecimiento quien señaló la importancia tanto para los alumnos como para sus familias que se entregue esta ayuda. Le da la posibilidad de todos los alumnos tener la información al momento, estos se sienten incorporados en cuanto a ampliar su capacidad de conocimiento y también vamos viendo los beneficios que estos nos están aportando. Incorporamos a la familia, incorporamos también al resto de integrantes de la casa, por lo tanto va a ser un beneficio que se va a notar. Desde el 10 de noviembre hasta el 3 de diciembre se extenderá el plazo para que los estudiantes cumplan con los requisitos e ingresen a la página www.meconecto.minidoc.cl y así escoger el tipo de computador que más les acomode a sus gustos y necesidades, que puede ser ultraportable, gráficos o convertibles.